En esta situación quiero dirigirme a la población de Cotoca y a los usuarios que utilizan los servicios de transporte Santa Cruz, Cotoca y viceversa. Indicarles de que el gobierno autónomo departamental, a través de mi dirección, no ha hecho ninguna modificación a lo que es las tarifas de transporte entre Cotoca y Santa Cruz. Para poder realizar una modificación tiene que haber diferentes procesos, modificaciones, tienen que haber diferentes tratos con las federaciones, tienen que haber estudios realizados, tiene que haber sobre todo consenso entre la población y los operadores de transporte. Asimismo, es importante aclarar también que cuando se hace este tipo de transporte intermunicipal, también entra en importancia la determinación de los municipios, ya que eso también se encuentra establecido en el decreto departamental 319 en el artículo 35. Por tanto, para poder llegar a modificar una tarifa, se tiene que hacer un consenso con las autoridades municipales y departamentales, como con los transportistas y las organizaciones sociales de base. Nosotros venimos realizando operativos permanentes, sábados, domingos, lunes. Hoy día estamos también con personal en las paradas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para controlar y vigilar de que los operadores cobren la tarifa correcta, que son de 5 pesos y de 3 pesos los micros. Asimismo, me he comunicado con el alcalde de Cotoca para que en esa población ellos puedan tomar los recaudos necesarios y puedan también controlar de que los operadores de transporte cobren lo correcto, lo que corresponde, lo que está establecido en el decreto departamental. Mientras ellos siguen cumpliendo y siguen con la tozudez de continuar cobrando esa tarifa, nosotros vamos a continuar haciéndole el proceso que corresponde primera, segunda y tercera llamada. A la tercera llamada de atención nosotros les vamos a iniciar un proceso administrativo sancionador.